A ver en vuelta a verla Easy Easy Viste ahí Viste ahí Viste ahí Viste ahí abajo Viste abajo Viste arriba Viste arriba Viste arriba Y ahora sí que está en el go Un movimiento de la gente Un movimiento de los gente Un movimiento de los gente Un movimiento de las gente Viste ahí Ponda Pondas 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 Con la cabeza, con la madre, con la cabeza Un movimiento sexy Si es Chinese Un movimiento sexy Un movimiento sexy escuchaba, es esto Hoy el city ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!